Hola, estoy en un guagua, parqueado enfrente, y voy a intentar de meditar, leyendo y meditando sobre la vida del Buda, por Ramiro Calle. La vez pasada, en el primer capítulo avanzamos solamente dos páginas, y terminamos cuando Maya, la madre del Buda, cuando ella concibió hace unos siete días, tuvo un sueño, una que tenía como una visión, en que vio que había un elefante blanco, que se entró por el costado de Maya, y recorrió su entrañas, y se alojó en su útero. Cuando la reina volvió a su estado mental ordinario, estaba profundamente emocionada y impresionada por la visión que había tenido. La luna llena de Asadda culminó esa noche. La reina contó el sueño al monarca, pero ambos se sentían incapaces de interpretarlo. Por eso, se convocó a los 64 brámanes más sabios de todo el reino, los grandes custodios de la sabiduría espiritual. En la asamblea maya narró el sueño que había tenido, porque el monarca temía que presagiase alguna desgracia. Pero uno de los más venerables brámanes tranquilizó al rey y le dijo, No vayas a afligirte, señor, afligirte, señor. La reina está en cinta. Serás padre de un niño muy especial, que dará luz a los shakias. Si optase por reinar, sería monarca universal. Pero si renuncia a la vida mundana, será un completo iluminado. O sea, que uno de los brámanes vio que la visión era buena noticia. Que el maya tendría un bebé y que el destino del bebé era grandioso. Pero si se dedicara a ser rey, el bebé sería monarca universal. Esto quiere decir que sería un gran rey. Pero si renuncia a la vida mundana, será un completo iluminado. Un Buda. Entonces, las palabras del brámane originaron un gran angustia en el monarca. Llevaba tiempo deseando que su bella esposa quedara en cinta. Y ahora que por fin el maravilloso evento había sucedido, le decían que su hijo podía un día renunciar a la vida palaciega y convertirse en un santo. Pero no, él no lo permitiría. Necesitaba un sucedor. Y su pueblo, un monarca sabio y recto el día en que él muriese. Dado el gran número de reinos y oligarcas que había, no es de extrañar que Sudedana pusiera tantas expectativas en el futuro príncipe. Se sintió muy consternado por las declaraciones del brámane. Pero enseguida olvidó sus palabras y cedió a la alegría que le producía el embarazo de la gentil maya. Soñaba con un joven apuesto, osado, hábil y unos torneos capaz de sobresalir en las artes y en las pruebas marciales. Un varón que un día pudiera desposarse con una princesa encantadora y que le diera un nieto sano y capaz de hacerle compañía en su viejez. Pasaron las semanas y los meses y corrió por todo el reino la noticia que la reina estaba embarazada. Los nobles shakyas se sintieron muy complacidos y la felicidad del monarca, olvidadas ya las palabras del brámane, no tenía límite. Sin embargo, la salud de Maya no era buena a pesar de que la atendían los mejores médicos y se le proporcionaban las mayores atenciones. Maya llevó a su hijo en el vientre a lo largo de 280 días. Esto es durante 10 meses lunares. En ese tiempo intensificó para hacer méritos las obras de caridad a las que siempre había sido tan procliva. El día en el día en el que sintió que el alumbramiento estaba próximo, decidió ponerse en marcha hacia la ciudad de Bada'a, donde vivían sus parientes para dar allí a luz. Tras despedirse amorosamente del monarca, se puso en marcha con su séquito. Viajaron por la planicie entre los fértiles y hermosos arrozales y recorrieron tierras que hoy pertenecen al Nepal. De súbito, la reina sintió a medio camino fuertes dolores que sin duda anunciaban un parto inmediato. En las proximidades había un apacible y reconfortante jardín con árboles y un estanque de aguas puras. De manera que las damas de compañía ayudaron a su reina a llegar hasta un árbol sala al lado del estanque. Era mediodía. Las damas prepararon un lecho de plantas, hierbas y flores para que reposara sobre él. Aunque según cuenta otra leyenda, Maya parió de pie apoyándose sobre el árbol. En todo caso, parece ser que el alumbramiento no fue difícil ni prolongado. Un hermoso niño nació en el parque de Lumbini y su cuerpo era cuidadosamente lavado en las aguas del estanque, perfumadas por el aroma de los nenúfares. Puesto que había dado a luz a medio canimino, la reina ya no vio ningún objeto en viajar hasta Devadaha y regresó con su séquito a palacio. Entonces, ahí termino. Alcancé leer dos páginas. ¡Qué maravilla! Que todos los seres sintientes beneficien de este esfuerzo. O sea, dedico los méritos a todos los seres. Entonces, renuncio a cualquier mérito que hubiera yo ganado a ellos. Vamos a ver. Voy a subir este video cuando pueda. Este es diciembre 5. Voy a clase de yoga. Voy a apagarlo así, imprimiendo este botón.